Alerta Córdoba, Ley de Minería en Peligro. La Cámara Provincial de Empresarios Mineros, en convivencia con los profesionales de la CNA, Comisión Nacional de Energía Atómica, busca demolizar la Ley 9526, que protege al territorio y población cordobesa en el saqueo y la iluminación derivada de la mera minería metalífera a cielo abierto y la explotación de uranio. Habiendo presentado ante el Tribunal Superior de Justicia un planteo de inconstitucionalidad en Chalé. El perverso testimonio del saqueamiento de uranio sin remediar de los gigantes y las miles de toneladas de desechos radioactivos depositados en el barrio de Alta Córdoba por la empresa Bioxitec son clara muestra de lo que la Ley 9526 busca prevenir. La vida y el agua no se negocian. Conciencia solidaria o en efecto provincial. Conexión ante la diferencia. Nos encontramos acá en la esquina de la legislatura de la provincia de Córdoba haciendo una acción de recolección de firmas volanteada e información en general a las personas sobre el peligro que está corriendo en este momento la Ley 9526 que es la ley que nos protege de la mega minería contaminante y de la extracción de uranio bajo cualquiera de sus formas. Entonces, esta ley en este momento está siendo amenazada porque la SEMINCOR, la Cámara Empresario Minero de Córdoba y los profesionales de la CENEA de la Comisión Nacional de Energía Atómica han elevado un pedido de inconstitucionalidad al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba admitió este pedido y en este momento lo está estudiando. Entonces, lo que hacemos nosotros es informar a la gente de que la ley que tenemos en este momento está corriendo riesgo para que pueda concientizar y que pueda retransmitir y al mismo tiempo para hacer una presión social a nuestros gobernantes para que la ley siga vigente porque fueron ellos mismos los que sacaron esta ley. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en el año ¡Gracias!